Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Fuerte! ¡Nuevo video épico de un FUTDRAFT 194, Real, 4K, un mega upload, link todo! Porque en relación al último video donde se llenó de comentarios desconfiando de la honestidad de un video, me volvió a caer otro FUTDRAFT 194 y otro nuevo récord ha llegado de la mano de este FUTDRAFT paposo que miren lo que es! De Gea, Felipe, Godín, Ramos, Dani Alves, James, Turán, Isco, La Pulga, El Pistonero y El Señor Ronaldo. ¡Hablame de FUTDRAFT épico! Mirá, te lo muevo de acá para allá. Están absolutamente todos y mirá, no está chipeado. Este video además tiene una particularidad porque sé que este tipo de FUTDRAFT a ustedes les gusta y si este video llega a la cifra de 25.000 likes, voy a sortear un FIFA 18. Voy a dejar un link en la descripción y deben seguirme en Instagram, darle like a esa foto y automáticamente cuando este video llegue a la cifra de 25.000 likes, voy a dar un ganador que después veremos cómo lo hacemos. Pero si este partido no lo gano, voy a tener que sortear dos FIFA 18 porque con este equipo no puedo perder. Quiero agradecerle a Andrés Vargas, un suscriptor, que me ha enviado este FUTDRAFT 194 y planteo otro regalo más. Quien me envíe un FUTDRAFT 195, se gana otro FIFA 18. Vamos a salir a cancha. Mamá, mamá, línea de 5. Ojo, Sebunchi, ojo, ojo. Estoy un poquito cagado, no te lo voy a negar. Bien, bien de Hega, bien hermano. Bien ahí, bien team. Ay, ay, ay. Bien, Leito. Tranquilo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! El rival juega. No hay ningún, no hay ningún improvisado. Bien ahí, bien ahí, tranquilo, paradito. Bien ahí, team. Paradito, me la estoy jugando, eh. No puedo perder con un 194. 45. Este, este draft me va a costar años de vida, eh. Bien, bien, bien ahí. Primer tiempo, rival picante de verdad, te lo digo. Manos completamente transpiradas. No puedo perder esto. Si no gano este partido, sorteo 2 FIFA 18, siempre y cuando el video supere los 25.000 likes. Estadísticas muy parejas. ¡Ojo acá que saca rápido! ¡Esto va a ser éste! ¡Bien, Felipe! ¡Ahí va! ¡Cru, cu, cu! ¡Ay, Pulvita! ¿Por qué no lo tirás de derecha? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uvito! 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 ¡Claro, Pulvita! ¡Claro, Pulvita! ¡Claro, son 60 do... A ver, a ver. Son 60 dólares. No me podía fallar, hermano. ¡Ros caso! Y Oris, Huguito, sacá del diome. Una cosa es regalar un juego. Otra cosa son regalar dos. Despacio. Vamos a regalar más de uno. Pero despacio. Tranquilo, Tim. ¡Ahí juegue! ¡Me va gustando! ¡Ay, si pasaba esa! Bien, Tim. No puedo. Me está metiendo una presión letal, eh. ¡Ahí va! ¡Pase Dani Alves! ¡Prenese, maestro! Tranquilo. ¡Ahí no quiere entrar! Bien, hijito. ¡Subita la moto de SR que se viene! ¡Liquídelo! ¡No! ¡Pero! Pensé que se iba solo. Te pido, por favor. Bien, Tim. Bien, Tim. Chicos, va a depender de ustedes que sortee el FIFA 18. Si este video, que sé que va a tener muchísima cantidad de visitas, llega a 25.000 likes, en la descripción van a tener el link a mi Instagram. Me tienen que seguir en Instagram, tienen que darle like a la foto que voy a subir y sorteo inmediatamente un FIFA 18. Un saludo a Andrés que me ha dado este fooddraft paposo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau!